Bienvenidos al Dictamen Online, hoy 20 de abril del 2014. Esta es la información. Este lunes en lo que será la séptima visita del presidente Enrique Peña Nieto a la entidad veracruzana, rendirá homenaje a los héroes de la defensa de Veracruz de 1914, primero con la toma de jura de bandera a 204 cadetes de nuevo ingreso de la heroica Escuela Naval Militar, luego inauguración de obras de remodelación del Museo Histórico Naval para concluir con una comida en el World Trade Center. La diócesis de Veracruz se une a los festejos del centenario de la defensa del puerto de 1914 y por ello sonarán las campanas de la Catedral de Veracruz en punto de las 12 del día. El obispo de la diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, dijo que el sonido que emitirán las campanas de la Catedral será de duelo y acompañará el minuto de silencio en memoria de los héroes caídos en la defensa del puerto de 1914. Representantes de diversas asociaciones civiles de la región de Veracruz se manifestaron este domingo en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica que sigue cobrando la CFE. Al respecto, Francisco Javier Ayala, presidente de la Asociación Civil de Resistencia del Grupo de Acción Social contra Laguna Verde, dijo Nos manifestamos en este momento porque cuando se construyó la planta se firmaron convenios donde se nos prometía una tarifa preferencial, la cual hasta este momento no se nos ha dado, al contrario, cada vez nos cobran la energía más cara, no obstante a que aquí la producimos. La Secretaría de Protección Civil informó que se prevén condiciones más estables con periodos de sol prolongados y temperatura diurna alta en gran parte del estado de Veracruz en los siguientes días. Sin embargo, derivado del calentamiento diurno, efectos orográficos y la presencia de una vaguada sobre el Istmo de Tehuantepec, se prevé el aumento de nublados con potencial para lluvias de 5 a 15 milímetros. El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados insistió en que no se podrá tirar la consulta popular porque desde su perspectiva la constitución política es muy clara y será el INE quien determine que sí cumple con los requisitos legales. El PRD lamentó que con interpretaciones mañosas se busca echar abajo la solicitud de miles de ciudadanos que exigen se consulte a la gente sobre la reforma petrolera el primer domingo de junio del 2015. Las cenizas de Gabriel García Márquez se repartirán entre su Colombia natal y México, el país que lo acogió hace medio siglo, lo que reafirma el sentimiento de doble nacionalidad de un autor que, sin embargo, llegó a ser universal. Así lo confirmó el embajador de Colombia en México, José Gabriel Ortiz. Elena Poniatowska, la rebelde princesa roja, periodista y prolífica escritora, visita esta semana España para recoger el premio Cervantes, un galardón que reconoce su intensa y longeva trayectoria y que recibirán una semana plagada de actividades. El Papa Francisco clausuró la Semana Santa con la ceremonia del Domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro, que estuvo sucedida por su mensaje de Pascua en el que invocó la paz mundial y pidió el final de todos los conflictos, grandes o pequeños, antiguos o recientes. El ministro nipón de defensa, Itsunori Onodera, mostró hoy su preocupación después de que se detectaran aviones militares rusos volando cerca de Japón durante siete días consecutivos y lo calificó como vuelos anormales. El ejército jordano anunció que un total de 1.264 sirios han cruzado la frontera para buscar refugio en Jordania en las últimas 72 horas, un repunte respecto a jornadas anteriores. La mayoría de los refugiados son mujeres, niños y ancianos y algunos de ellos están enfermos o heridos, según el comunicado de las Fuerzas Armadas. Como consecuencia del cambio climático, el número de mexicanos en pobreza crecerá en 2.900.000 durante los próximos 15 años, según estimaciones del Banco Mundial. De acuerdo con el estudio, los estados cuyos niveles de marginación crecerán por los cambios extremos son del norte del país, tales como Sinaloa, Durango y Tamaulipas, aunque se espera que en todas las entidades aumente el rezago, excepto en el Distrito Federal. La exgrimista mexicana Paola Pliego se convirtió en la número uno del mundo en la categoría juvenil luego de los resultados conseguidos en eventos como el Mundial en Bulgaria. En diciembre venidero en Italia recibirá el galardón que la acredita como la mejor del orbe en la especialidad de sable. Apenas ha empezado a rodarse la nueva entrega, el episodio 7 y la fiebre de Star Wars empieza a extenderse como una plaga, con informaciones que hablan de su semejanza con la trilogía original de George Lucas. Según la web oficial de la saga, el guión de este episodio 7 comienza 30 años después del momento en el que acabó el retorno del Jedi y cuenta con un trío de líderes jóvenes junto a algunas caras muy familiares, lo que apunta a los rumores sobre la presencia de algunos de los protagonistas originales como Harrison Ford, Mark Hamill o Carrie Fisher. Los astrónomos confirmaron la existencia a unos 500 millones de años luz y en la constelación del cisne de un planeta de tamaño aproximado al de la Tierra y en el cual podría existir agua en forma líquida, anunció la agencia espacial estadounidense NASA. El planeta que orbita la estrella enana Kepler-186 y al cual se le ha denominado Kepler-186f. Es todo por hoy, lo esperamos con más noticias mañana aquí en el dictamen online.